Expertos en bienes raíces consideran que los proyectos habitacionales deben trabajarse con materiales antisísmicos por cualquier eventualidad en el país, ya que representantes de varios sectores denuncian que no se toma en cuenta ese tema a la hora de construir viviendas. Cuando este proceso se trabaja como es debido, es el que es realmente antisísmico. Aquí sí hemos sido víctimas de mucha falta de conciencia por los desarrolladores en el transcurrir del tiempo, pero estas personas, una de las características de estos desarrolladores es que conocen el proceso constructivo de otros países donde están años luz de nosotros y sí se preocupan por el sistema antisísmico como es debido. Este proyecto ha venido a impulsar el desarrollo de la zona. Desde que nosotros comenzamos a trabajar en la zona, lo que hicimos fue patrocinamos en la zona completa. Hemos aportado mucho con el tema de siembra de árboles, concientizando a las personas, con el tema de limpieza y lo hemos integrado. Y la verdad que el sector está muy contento con el desarrollo del proyecto Balcones del Norte. Las declaraciones se ofrecen tras presentar el proyecto Balcones del Norte en la avenida Jacobo Magluta.